Bueno, estamos de regreso, no es la zona de juego, pero ya casi. Octavio Zúñiga con un invitado, José Fad Huerta, quien es integrante de la escuela Ready to Fly, que es danza aérea con telas. Exactamente, sí. De hecho, es el director, Arnoldo, de la escuela. Pero bueno, eres el director, perfecto. Sí, el director de la escuela, muchas gracias. Oye, pues vine para platicar, van a tener un evento este sábado, Arnoldo, ellos se dedican a hacer, tienen una escuela donde realizan acondicionamiento físico, pero a partir de deportes que también vinculan un poco con la cultura. Este caso es danza aérea en telas, donde además de que combinan la cuestión física y deportiva, también lo hacen con bases en danza y algunas otras. Una cuestión artística. Son artistas. Entonces, así como combinan estas dos cuestiones, lo que es deporte y cultura, y este sábado tienen un evento en el Teatro del Seguro, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito del evento. Bueno, este sábado estamos en el Teatro del Seguro, la compañía de Ready to Fly y la escuela de Ready to Fly. Ready to Fly comenzó con clases de danza aérea. Ahora, Ready to Fly somos una escuela de circo. Una escuela en la que ya no nada más vemos telas, vemos un poquito de acrobacia en el piso, danza, contorsión, acrobacia en telas, en aro, en trapecio, en straps. Entonces, ¿es un poco como, digamos, como Cirque du Soleil? ¿Una especie de espectáculo de ese tipo? Algo así, una especie de espectáculo de Cirque du Soleil. Vamos a ver un montón de acrobacia y danza. Ejercicios de fuerza, pero también artísticos. Fuerza, flexibilidad. ¿Y ustedes son de León? Somos de León, Guanajuato. ¿Aquí desarrollaste todo esto? Orgullosamente de León, Guanajuato. ¿Tú tuviste algún entrenamiento en otro lado? Sí. Sí, estuve algún tiempo en Playa del Carmen y ahí fue donde aprendí. Ahí aprendí lo que fue la danza aérea. Después de estar en Playa del Carmen, ya llegué aquí a León. Nos traíamos a la maestra directamente desde Playa del Carmen para que nos diera tallercitos. Después de eso, ya yo mismo empecé a buscar un taller en un lado, una clase en otro lado. Entonces, yo me daba cuenta de que no había nada que juntara todo esto. Hasta que, gracias a la idea de otros compañeros también, lo fuimos juntando hasta convertirlo en escuela de circo contemporáneo. ¿Y tú habías participado en compañías de este tipo, digamos, como profesionales? Sí. Sí, ya trabajamos en Playa del Carmen precisamente para una compañía que hacía shows en distintos hoteles. Entonces, esa compañía ahorita se expandió. Y muchos de mis alumnos, ahora de mis exalumnos o alumnos, ya trabajan también en distintas partes de la república. Algunos ya trabajando o estudiando más bien en la escuela de circo en Montreal. A otros ya trabajando en cruceros. Algunos en México, algunos en Los Cabos, en Playa del Carmen, en Cancún. Pero esta compañía la desarrollas tú por tu cuenta. Ya es completamente autónoma. Sí, completamente autónoma. ¿Y los leoneses qué tal salieron para la danza con telas? Muy buenos. No, me habías de ver a mi Armando cuando me subo a las telas. Quedó al barrio. Muy bueno. Muy bueno. Yo creo que aquí en León hay muchísimo talento. Muchísimo talento no descubierto. Hay que hacer muchas cosas. Me imagino que hacer pesas, hacer entrenamiento de ballet o algo así. ¿Qué disciplinas combinas? Es ballet contemporáneo. Muchísimo. El entrenamiento físico es algo así. Pareciera como si fuera crossfit. Pero va crossfit con un poquito más de línea en las piernas, con el acomodo, el brazo. O sea, es que te cuelgas de las bandas en los gimnasios. Como TRX. TRX. TRX también se ve ahí. Y ves muchísima fuerza. Mucha fuerza, mucha flexibilidad, mucha resistencia. Pero al mismo tiempo es delicado, es bello. Al mismo tiempo delicado y bello. Alguna vez me platicas que tenía bases de la danza, ¿no? Que habían tenido que estudiar danza contemporánea y este tipo de cosas para poder ajustarlo al tema de las telas. Exactamente. Nosotros ahora ya trabajamos bajo un manual de enseñanza. Ese manual de enseñanza lleva lo básico de ballet, lleva lo básico de contemporáneo, lo básico de gimnasia en piso. Y aparte lleva el acondicionamiento físico y la técnica aérea. Hay que hacer una coreografía. Cada espectáculo es diferente. Exacto. Eso, ¿quién lo hace? ¿Tú lo haces? Por ejemplo, esta vez en este show, la coreografía de los alumnos, ellos mismos hacen su propia coreografía, con base a todo lo que aprendieron en el ciclo. Y la compañía, las coreografías de la compañía, sí, yo me encargo de dirigir. Y hay quien se encarga a lo mejor del montaje en piso, que son bailarines. Y yo me encargo de la conjunción de todo. Lo acompañas con música. Acompañado con música. Que es muy importante también. Muy importante la música, la musicalización de lo que están haciendo ahí arriba. Así como es importante lo que estamos viendo, es importante lo que estamos escuchando. Y sobre todo, importante lo que estamos sintiendo al momento de proyectar y de ver. El artista proyectando y el espectador ahí sintiendo también. ¿Ya han tenido presentaciones en Leon antes? ¿Este es un espectáculo así que...? Ya hemos tenido presentaciones en Leon, pero siempre han sido como en chiquito, ¿no? Ahí donde damos clases, ahí mismo se hace la presentación. ¿Este es un parteaguas? Es un parteaguas. No, no es en el doblador. Es en el IMSS. En el IMSS, en el Teatro Social. Hemos tenido algunas presentaciones. A la compañía ya nos contratan para hacer algunos eventos privados. Esos eventos nos contratan para el evento privado y nosotros vamos al evento. Pero en esta ocasión es la primera vez que es algo público. ¿Cuánta gente en el escenario? Vamos a ser 32 personas en escena. ¿Hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres. ¿Todos leoneses? Todos leoneses, afortunadamente. Bueno, hay una persona que es de la Ciudad de México, pero ya es parte de la compañía y ya está aquí en Leon. Hay algunas personas de Guadalajara, pero ya están en Leon también. ¿Y se presta el escenario del Teatro del IMSS para...? Sí, se presta. ¿Es un teatro muy chiquito? Y a lo mejor el show va a quedar un poquito más pequeño, pero se presta muy bien para poderlo hacer. ¿Cobran la entrada? Sí, sí, tienen costo. Hay que decirlo para que la gente sepa ya, ¿no? Es un costo de 200 pesos. Muy bien. ¿Qué día me dijiste? Es este sábado ya. El sábado. El sábado 19 de mayo, 4.30 de la tarde, en el Teatro del IMSS. Por ahí va a haber algunas sorpresas también, algunos regalitos. ¿Tenemos regalado un par de boletos? Sí, claro que sí. ¿Traes boletos? Sí, sí traigo. Por aquí están afuera, pero sí. Anunciamos que regalamos. ¿Cuántos quieres que regalemos? Los que nos llamen en los próximos minutos. ¿Qué les parece si regalamos 10 boletos? 10 boletos. 10 boletos a los primeros que llegan. 10 boletos para el show del sábado, The Grand Show. ¿O no tiene nada que ver con la película esta que hubo recién? No tiene que ver con la película. A lo mejor sí vamos a ver alguna música de ellos. Correcto. Pero es nuestro propio show. Bueno, 10 boletos en redes sociales rápidamente. Por ahí, ¿quién está? Jesús, ¿verdad? Así es. A los primeros. Para que esté atento. A los primeros que nos escriban, les regalamos un boleto, un par de boletos. Vamos a regalar cinco pares de boletos. Cinco pares. Para que se vaya acompañada. Para el Grand Show este sábado, cuatro y media de la tarde. Cuatro y treinta. Es una hora así. Digo, los shows son más noche. No es tan tarde porque también es un show para toda la familia, para que puedan ir los niños también. Niños les cobran más barato. Los niños menores de cinco años no pagan y lo demás la entrada es general. Dos ciencias. Muy bien. Pues hay que apoyar a una compañía leonesa. ¿Algo más? No, no digo ya. A ver si se animan. También ahí tienen la escuela para, claro, que haya más talentos ahí. Voy a estar experimentando. Y puede ser hasta una forma de hacer ejercicio, de hacer activación física. Exactamente. A lo mejor hay quien dice, yo no me profesionalizo, pero quiero aprender. De hecho, muchas de las personas que van, van exclusivamente por el acondicionamiento físico. Hay quien va al acondicionamiento físico, hay quien va a aprender solo para ellos y hay quien va a aprender para convertirse en un profesional del circo contemporáneo. Hay que ser joven, ¿no? Para aspirar a ser más flexible. Sí, no, ya, con mi flexibilidad cero, yo creo que sería difícil. Hay gente que ha entrado hasta de 40, 45 años y llegan a ser muy buenas. No digas tan feo hasta de 40. Sí, sí, siento feo. Digo, quien ha intentado probar y han empezado a esa edad y ahorita están en, por lo menos van a la mitad del nivel. Entonces, sí. Hay esperanzas. Hay esperanzas para mí, para nosotros. El punto es decidirse. Muchísimas gracias, Musafat. Qué bueno enterarnos de que esto existe en León. Y pues mucho éxito el sábado ahí en el Teatro del Seguro Social. Muchísimas gracias.